Finalmente, el signo de Capricornio. Dije cardinal, cardinal, cardinal. Capricornio marca el norte y Libra marca el este. Norte y este son las dos coordenadas favoritas del Feng Shui. Todo lo malo sucede al oeste y al sur, pero al norte está el éxito y al este está el amor. Éxito con amor o amor con éxito, lo que tú quieras Capricornio. Si lo sentimental es más importante, a lo mejor tienes éxito al conquistar a esa persona. Si lo profesional es más importante, a lo mejor el amor apoya tu éxito. Las dos coordenadas son favorables para ti. Un ejercicio de Feng Shui es que consigas una brújula y averigües en dónde está el norte. En la ciudad donde nosotros emitimos este show es muy fácil localizarlo porque nuestra montaña, el Ávila, queda hacia el norte. Pero si en tu ciudad no sabes en dónde queda, debes ubicar el norte y el este. Y todos los días agradecer el amor con éxito o el éxito con amor si eres del signo de Capricornio. La Señora del Fuego dice que a esas gracias hay que añadirle una velita, por supuesto. Dicen que cuando encendemos una vela, amado Capricornio, las ánimas del purgatorio absorben la luz. Por tanto, prender una vela no solo será bueno para tu éxito con amor, sino que te ayudará espiritualmente a tener protectores en el cielo, mientras la Tierra pasa por una constelación favorable si tú eres del signo de Capricornio.